¿Cuáles son los tres tomos de los Grundris y la contribución? Pero texto como texto. Y son dos capitulitos. Y que todavía no llega al capital. Empieza con la mercancía y sigue con el dinero. Y no llega al capital. Y supuestamente su obra debe tratar del capital. Entonces cuando le envía al editor le dice ¿qué crees? Bueno, y también que le cuenta a Inglis. Le dice ¿qué crees? Estoy enviando el texto pero solamente tiene dos capítulos. Ni siquiera ha llegado, ni siquiera ha tratado el tema del capital. Y tiene que llamarse capital. Por eso le pone contribución a la crítica de la economía. Porque la primera crítica de la economía política la hizo Inglis. Entonces dice bueno, se va a llamar contribución a la crítica de la economía. Y el lenguaje está en parte le achaca a su afección hepática. Por un lado. Pero por otro lado está quien lee, quien conoce todo esto y se pone a leer este libro. Pero está bien abstracto. Es bien denso. Está difícil de entender así. ¿Qué está queriendo decir hermanos? ¿No? Por eso la gente normalmente desde ese texto lee el prólogo. Ya está facilito ¿no? El texto dice no. Mejor yo me salto al capital que está más interesante. Por decirlo. Páginas 48. De esta suerte no vino de la 58 el trabajo. En los dos capítulos se inició de nuevo para acelerarlo. El 21 de enero de la 59 estaba pronto el texto. Más abrigaba la intención de preparar para la publicación sin más demora. El capítulo tercero de El Capital en General. En la siguiente página, que sería 49, el nuevo índice surgido de esta forma recibió las denominaciones. Deseños de mis propios cuadernos. Merced de las reseñas. Max tuvo una clara visión general sobre el material manuscrito. Cuando tiene ahora esta otra visión dice no. Tengo que empezar de nuevo. Y empieza la segunda redacción. ¿Sí se entiende? Un montón de cosas para él no están claras. O sea, se tiene que entender. Lógicamente se tiene que entender bien. O sea, el problema no es que lo entienda el investigador. Sino el problema es que lo entienda quien va a leer. Porque pasa lo que pasa con una película. Vamos a suponer que en la escena alguien tiene que llevar unas dinamitas a ese rincón, por decir, en la escena. Tiene que llevar a esa dinamita. Tiene que estallar, el tipo tiene que volar, ¿no? Y aparecer de este lado. Vamos a suponer la escena, ¿no? Entonces, cuando filma en la escena, primero, no hay dinamita. Entonces, se ponen a buscar la dinamita y la cosa, qué sé yo, y estar con los equipos, ¿no? Y han sentado los equipos y la energía eléctrica, las luces, todo tipo de cosas, qué sé yo. Entonces, encuentran la dinamita, pero nadie quiere llevar la dinamita porque tienen que llevar la dinamita encendida. Nadie se atreve, ¿no? Entonces, tienen que cortar de tal modo que llegue ahí, que la dinamita estalle. Pero no hay un tipo que salte hasta acá para que parezca tirado acá, ¿no? Entonces, la escena sale mal, ¿no? Entonces, dicen los críticos, al que ve la película, no le importa en absoluto, ¿no? Saber qué tipo de problemas han tenido o no los directores y los realizadores productores para hacer o no esa escena. Lo único que le importa es si se ve bien o no la escena. Si se ve mal, se ve mal, pues, una macana la película, ¿no? Una desgracia la película. Y entonces, la película tiene que ser capaz de hablar ella por sí misma. Porque a cada momento, el director, cada que va a empezar la película, no puede estar parando. Esta escena, compañero, salió mal porque en ese momento no había la dinamita, porque en ese momento, que no había quien pusiera la... porque no había quien saltar, no había quien... Igualito pasa con el libro. El libro tiene que ser capaz de explicarse él por sí mismo. Eso tiene que saber quién escribe, ¿sí se entiende? Marx es consciente de eso. ¿No? Entonces, por eso, especialmente gente que ha trabajado filosofía, sabe que el orden de lo lógico y orden de la exposición es fundamental. Se tiene que deducir un argumento de otro. De lo contrario, no se sostiene. Esa es la pertenencia de la reflexión filosófica para... ...la ciencia social. Entonces, ahora pasamos, ahora sí, a la página 29. Estamos empezando, Dussel, estamos empezando... ...Marx. ¡Aleluya! No es fácil lo ve, compañeros. Entonces... Dussel se pone a citar... ...un texto, dice, de la página 5, de la línea 5 a la... ...a la 32. ¿No ven? Ya han agarrado... ...la cita, todo eso, ¿no? Y está, digamos, acá, en el libro... ...este es... ...y a lo que dice... ...primera, segunda, tercera página sería, ¿no es? Entonces, para llegar a esto, vamos a ir primero nosotros a lo que dice Marx. ¿No? Entonces, a la izquierda tenemos la introducción... ...la producción en general, la relación general sobre la producción... ...el tres métodos, cuatro medios... ...y está empezando con la producción en general. ¿Por qué esta introducción, intentando ser una relación metodológica... ...no es metódica en el buen sentido de la palabra? ¿No? Y también por eso Marx lo abandona y no lo... Si hubiese estado bien, lo hubiese publicado tranquilamente en la contribución... ...pero no lo publica en la contribución. En la racionalidad dialéctica... ...el método es siempre el resultado de una investigación. Es lo último que aparece. ¿No? Y normalmente lo último que se publica. ¿No? Entonces, normalmente no se empieza con la reflexión... ...la exposición no empieza con la reflexión metodológica... ...sino que termina y o así va ella. Es más, muchos nunca publican la reflexión metodológica... ...porque hasta el día de su muerte... ...nunca han creído que ha terminado su investigación. Sin embargo, van mostrando... ...a lo largo de la investigación reflexiones metodológicas. La diferencia entre... ...la... ...el concepto y la categoría... ...es que... ...a la reflexión conceptual... ...le es inerente y ola que pertenece... ...la metodológica. Y a la reflexión metodológica... ...la equis temodológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto también es fundamental. Los padres fundadores... ...de una disciplina científica... ...digamos, como los grandes clásicos... ...siempre proponen... ...su reflexión metodológica al final. ¿No? Entonces, los continuadores... ...normalmente... ...parten... ...en la investigación... ...de esa reflexión metodológica. Y eso es legítimo. ¿No? Es legítimo. Estoy diciendo... ...que el legítimo... ...en el sentido de que... ...normalmente... ...se puede hacer... ...o se hace. O sea, por ahí, digamos... ...ustedes quieren hacer una investigación... ...relativa a la economía... ...¿Va? ¿Cuál es el método... ...de investigación científica... ...de la economía? ¿No? Lo aprenden bien ese método... ...todo eso. Entonces, con eso producen el conocimiento. ¿No? Lo que normalmente sucede... ...en una... ...buena investigación... ...es que... ...el cientista... ...cuando aplica un método... ...por decir, digamos... ...el método fue creado en... ...el sur de Estados Unidos... ...y el sur de Estados Unidos... ...es similar... ...al norte de México. ¿No? Entonces, como son regiones cercanas... ...son más o menos similares... ...pero no son idénticas. Entonces, por eso es que normalmente... ...en el... ...en la pertenencia o no de la aplicabilidad... ...de tal o cual tipo de método... ...se ve... ...qué tipo... ...de dimensiones... ...de partes... ...o momentos... ...del método... ...no funcionan mecánicamente... ...en la nueva situación. ...y por eso existe... ...una nueva... ...redefinición de conceptos... ...o de tales o cuales conceptos... ...que enriquecen... ...el método... ...del cual se ha partido. ¿No? Y así se desarrolló el método. ¿Por qué? Porque la realidad que se está investigando... ...es nueva. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso hay la historia del método. Porque la realidad ha sido complicada... ...históricamente por un lado... ...y por otro lado... ...en la medida en que se trabaja con ese método... ...otro tipo de realidades distintas. ¿No? Es que aparecen problemas nuevos... ...que problematizan el método... ...lo enriquecen y lo desarrollan. Y... ...en esa medida... ...ese método... ...no solamente... ...desarrolla en su grado de científico... ...sino también de universalidad. ¿No? Hasta ahí... ...el problema del conocimiento... ...sigue funcionando... ...y no hay ningún problema. ¿Dónde aparece... ...el problema epistemológico? ¿No? ¿Qué le aparece aquí... ...por primera vez... ...a... ...Marx? El problema epistemológico... ...aparece... ...cuando yo me doy cuenta... ...que del método... ...del cual yo he partido... ...ya no me sirve... ...el método en general. Se he partido de ese método... ...y de pronto me doy cuenta... ...que... ...lo que no me sirve... ...no es... ...talo cual parte... ...talo cual dimensión... ...o tal cual momento... ...sino... ...el método en general... ...ya no me sirve. Entonces... ...vamos a suponer... ...que este es el método... ...este es el corpus... ...metódico... ...en la reflexión conceptual... ...y o cognitiva... ...aparecen... ...partes... ...o momentos... ...que no me sirven... ...y que los pongo... ...en cuestionamiento... ...y gracias a ello... ...lo puedo libre ser... ...y o mejor algo... ...la reflexión epistemológica... ...aparece... ...cuando yo me doy cuenta... ...que esto en general... ...no me funciona... ...si se entiende... ...no... ...porque... ...porque el problema... ...ya no es solamente cognitivo... ...el problema es... ...práctico-político... ...y que puedo hacer... ...no por eso... ...no... ...y acá... ...es donde... ...Marx se da cuenta... ...de... ...hasta donde se puede ser... ...hegeliano... ...y donde es que... ...ya no se puede ser... ...hegeliano... ...y empieza la transformación radical... ...del método... ...hasta donde funciona... ...el método... ...de la economía política... ...y donde hay que abandonarlo... ...completamente... ...si... ...ya no se puede... ...empezar más con él... ...si se entiende... ...ahora... ...porque... ...por problemas teóricos... ...no... ...es que aquí se contradice... ...porque no se deduce... ...no... ...si no me permite... ...construir otra realidad... ...ya quiero yo... ...el socialismo... ...pero con toda esta teoría... ...lo único que... ...ya produzco es... ...capitalismo y modernidad... ...entonces... ...como no puedo... ...producir el socialismo... ...entonces... ...todo eso ya no me sirve... ...o sea... ...no es una discrepancia política... ...es que son burgueses... ...son de Harvard... ...y son dominadores... ...no... ...ya no es... ...el argumento ya no es... ...eh... ...ético político... ...o moral político... ...ahora el argumento... ...no es cierto... ...es de otra naturaleza... ...es de factibilidad... ...¿si se entiende... ...compañeros... ...no... ...entonces... ...no me permite construir... ...lo que yo quiero construir... ...entonces... ...dudo de ese método... ...que ya no me sirve... ...ahora tengo que producir... ...otro tipo de método... ...entonces surge la reflexión... ...categoría... ...y o epistemología... ...preso civil a epistemología... ...esta noción de epistemología... ...que les estoy diciendo... ...no tiene nada que ver... ...con la tradición... ...ni francesa... ...ni anglosajona... ...es estrictamente latinoamericana... ...¿dónde surge en América Latina? ...manos de quien... ...primero... ...el pionero... ...semen... ...pale sigue tú... ...y Jiquelama... ...es el que corona... ...todo este tipo de reflexiones... ...¿si se entiende compañeros? ...o sea... ...ha sido una claridad... ...así yo no la he leído... ...no he leído... ...en ningún lado... ...¿no? ...entonces dice... ...la página 5... ...producción... ...consumo... ...distribución... ...cambio... ...¿no? ...ahora... ...este fíjense... ...¿no? ...el título... ...que es producción... ...consumo... ...distribución... ...cambio... ...¿qué es la producción? ...están partiendo de todo... ...están partiendo de todo... ...en... ...en... ...en el capital... ...en el tomo 1... ...hay un pie de página... ...en el cual él muestra... ...¿no? ...y también acá... ...en la parte... ...este... ...metodológica... ...él muestra... ...cómo es que... ...al principio... ...ha procedido... ...la economía política... ...primero parte de la población... ...parte en general... ...de poco a poco... ...va llegando a terminaciones... ...simples... ...asacas... ...¿no? ...y al final... ...después de que ha llegado... ...algo más simple... ...y de ahí... ...vuelve a la reconstrucción... ...pero al principio... ...parte del todo... ...no... ...así está partiendo... ...entonces dice... ...individuos autónomos... ...ideas del siglo XVIII... ...pero no que está hablando... ...de la producción... ...inciso a... ...el objeto considera... ...es en primer término... ...la producción material... ...no la producción en general... ...sino... ...la producción... ...material... ...entonces... ...individuos... ...que producen... ...en sociedad... ...lo primero que... ...tienen que... ...subrayar es... ...individuos... ...no... ...es... ...es lo primero que produce... ...o sea... ...no está diciendo... ...produce mercancías... ...jeje... ...produce individuos... ...individuos que producen... la sociedad, los hindúes que producen la sociedad primero han sido producidos como individuos ¿qué tal? o sea la producción de los individuos socialmente determinada no está hablando de la mercancía primero es que producen individuos o sea, robinzones y ahora me estoy dando cuenta compañeros esta afirmación de el mejor amigo del hombre es el perro es una afirmación eso surge en Inglaterra después les voy a contar esta historia porque estoy leyendo cosas relativas al romanticismo ¿no? el mejor amigo del hombre es el perro y ese es el individuo ¿no? el cual, el otro individuo ¿no? es su enemigo aunque sea su pareja ¿no? ¿qué tal? o sea quien prefiere al perro que al ser humano o sea, con ese no se puede hacer algo más allá de este mundo o de este orden ¿qué tal? está fuerte ¿no? estoy descubriendo cosas en sentido multidimensional que todavía me queda pila yo pensé que íbamos a parar a las tres y media pero ahí todavía pila este es naturalmente el punto de partida ahora, natural no en el sentido de la naturaleza es el punto de partida de la economía política está diciendo allá arriba del siglo XVIII 1700 y pico 1700 y pico empieza la ideología del Robinson es un mito es un mito fundante el individuo, el llanero solitito que no es el que no cita de nada ni de nadie y que es contador que es productor es capitalista es todo a la vez o sea, ahí está contenido todo por decir ¿no? el cazador o el pescador solo, seis lados con los que comienza Smith dice Ricardo ya presupone una larga historia en la cual ya se ha producido la idea del individuo ¿no? o sea, de lo que parte no es en cero ya parten de algo previo o sea, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las robinsonadas dieciochescas ¿no? o sea el Robinson o el individuo aquí el individuo que vamos a hacerle hablar a Marx ¿no? o sea, lo que hay que decir porque ha dicho Marx escrito para nosotros o sea, para nosotros no ustedes o sea, sientan así interpelados ¿no? no, no no se hagan así ¿no? que les llegue eso ¿no? dice individuos que producen la sociedad o sea, la producción de los individuos socialmente determinada pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasías que produjeron las robinsonadas ¿no? la producción de los individuos aquí lo recuerdo la producción de individuos individuos el individuos o la producción de la individualidad del individuo como modelo ideal o sea junto con el Robinson están produciendo su modelo ideal con el cual van a orientar un tipo de práctica por eso se constituye el modelo ideal en marco categorial ¿si se entiende? compañeros más abajo en la línea dos cuatro dos cuatro seis ocho diez en la línea doce ¿no? dice este es solo la apariencia o sea el individuo es solo apariencia aquí diríamos el fenómeno es el individuo es solo lo que aparece apariencia y la apariencia puramente estética ¿por qué? no es como se llama solamente el individuo que aparece la moda moderna en sentido estricto empieza en Inglaterra después de que fracasa el proyecto de Napoleón porque con Napoleón todavía quieren volver a la nobleza quieren volver a ser reyes quieren volver digamos al pasado ¿no? Napoleón como emperador quería aparecer a la romana etcétera ¿no? después de que fracasa ese proyecto los ingleses dicen como dicen corte un corte hacen un corte de un tajo ¿no? ahora vamos a empezar a crecer ¿no? vamos a producir al hombre moderno y a la mujer moderna y desde la moda o sea no solamente el contenido sino la moda entonces por primera vez ahora sí los pantalones se diseñan los pantalones que nosotros nos ponemos y la forma de vestido de la mujer la idea del gentleman así con su revivo traje corbatita todo eso que traen así costumbres de muchos lugares porque en Inglaterra hay mucha migración ¿no? que la corbatita por ejemplo es de Ucrania por ahí es ¿no? era poco larga pero así la moldean etcétera etcétera que se oye el vestido la minifaldas que la moda de la ley de vivir etcétera etcétera ¿no es cierto? son grandes modistas que se fijan en esos deportes a nivel mundial a nivel plantal la minifaldas o que ni la tela ¿no? este los pantalones abombachados todo eso en Inglaterra y así sucesivamente en esos detalles hay que fijarse compañeros es la producción de la subjetividad y la apariencia puramente estética o sea aparece estéticamente la forma de caminar del inglés ¿no? los biógrafos de Marx describen al hijo natural de Marx con Helen de Mug que era la persona que les ayudaba en la cocina en la limpieza todo eso ¿no? entonces este todos bueno por cuidar el honor la reputación de Marx en que él se atribuyó la paternidad ¿no? y en el día de su muerte le preguntamos este el de honor y Laura estaban ahí porque Jenny Chen la hija mayor ya había muerto le preguntan a Engels ¿no? si era cierto de que a el hijo de Helen era hijo de Marx sí evidentemente ¿no? entonces supuestamente nadie sabía que ese hijo era de Marx entonces cuando lo conocen las descripciones de del hijo de Marx era Marx en vivo así en persona solamente que Marx era más así más robusto digamos un poco chapado y este era no tan robusto ¿no? pero más alto ¿no? y tenía la misma cabeza el mismo pelo el mismo porte hasta la misma barba ¿no? pero era un inglés 100% así un gentleman men es que es un gentleman aquí digamos en la descripción habla poquito lo suficiente y necesario listo nada más ¿no? así digamos guarda muy bien las formas la pariente o sea a eso se refiere estético ¿si se entiende compañeros? nunca nadie me ha explicado a mí así pero ahora por todo lo que estoy haciendo es lo que estoy deduciendo ¿no? es el tipo de traje el tipo de zapato la forma de cómo se llama comportarse vestir hablar ¿no? ese tipo no es cualquier individuo es ese tipo de individuo el norteamericano en comparación a ese tipo de individuo era un naco y se daban cuenta en los mismos en el tipo de vean la película que le hace el librito de Abraham Lincoln ¿no? cuando apareció la película ¿no? así como los tratan todos eran nacos una bola de naco que se hicieron en Estados Unidos ¿no? y por eso los ingleses no creían que los ¿cómo se llama? norteamericanos iban a ser lo que iban a ser nacos bueno ¿no? nacosaris de nacolandia que solamente van a Nacapulco nada más ¿no? que solamente tortas tacos tamal y así son ¿no? así los veían los ingleses nobles ¿no? en realidad se trata más bien de una anticipación de la sociedad civil bueno torpeza mía no he comprado el ¿cómo se llama el los grund dice en alemán pero yo estoy segurísimo que en vez de decir sociedad civil dice o sea sociedad burguesa ¿no? entonces todos traducen lo o sea lo burgués como como civil ¿no? pero en realidad es burgués ¿si se entiende? ¿no? más abajo dos líneas más abajo en esta sociedad de libre competencia de cada individuo ¿no? o sea la sociedad de la competencia y es entre individuos ¿no? entonces cuando no hay una competencia y no hay individualismo ya no es sociedad ¿si se entiende? compañeros esto que parece o sea nunca han leído así los del marxismo del siglo XX ¿no? si hay individuos y competencia es sociedad si no hay individuos y no es competencia no es sociedad lo más probable es que sea comunidad ¿si se entiende? ¿no? entonces ¿qué está describiendo a Marx? la sociedad burguerliga ¿no? ¿no? la capitalista burguesa diosiochesca ¿no? aparece subrayenla ponen este paréntesis con comillitas ¿no? porque estamos hablando del fenómeno ¿no? de lo que aparece o sea de las apariencias de eso estamos hablando el marxismo del siglo XX tematizó superficialmente el problema de las apariencias son fundamentales las apariencias las apariencias no son meras apariencias el capitalismo le da tanta importancia a la apariencia que nosotros creemos que la apariencia es la realidad es lo que pasa con el gobierno norteamericano estoy hablando del gobierno estoy hablando del pueblo estoy hablando del gobierno norteamericano gentlemen ahora si bien vestiditos bien educados ¿no? bien bonachones hasta naturistas y nosotros creemos que son buenas gentes ¿no? entonces sube al gobierno un tal Bill Clinton buen tipo hasta toca el sartre buena onda no yo yo estudié en la universidad cuando era yo soy de la generación del 68 ¿no? o sea de los hippies yo también era hippie todo le encantaba que bien este si va a ser un buen presidente para todos nosotros y nos metió el modelo neoliberal por debajito pero focate las dos metió dentro el James Cameron igual yo no soy de los lores antiguos no yo soy moderno guapo ¿no? hasta ahí va a hacerse los toques el make up que le dicen ¿no? ¿cierto? y iba todo que guapo y las chavas decían yo voy a votar por él y votaron y votaban por él las aparentes saltaban muy en serio y nosotros no es lo que pasa con Lula las dos primeras elecciones perdían Lula ¿por qué? ¿no es cierto? sin corbata mal vestido con su panza al aire ahí digamos este como si fuese cualquier cosa ¿no? entonces y perdían entonces les preguntan a los obreros paulistas ¿no? ¿por qué no votan por el por el Lula? es que nosotros no queremos que nuestro presidente parezca un obrero ¿qué tal? la apariencia no es mala apariencia no es correcto y nosotros los de la izquierda descuidamos las apariencias por eso nos ganan aparecemos como fantoches bandoleros etcétera etcétera revolucionarios que me quieran como soy no fruta cara ¿si se entiende compañeros? todos los toman muy en serio las apariencias se los toman tan en serio que creemos que son buenas gentes engañan una y otra vez sistemáticamente y les seguimos creyendo ¿por qué? porque cuidan muy bien las apariencias y nosotros no en esta sociedad de libre competencia cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales ¿no es cierto? aquí entonces el individuo como modelo ideal parece que no hubiese ningún tipo de relación ni con la comunidad porque eso sea no comunidad ni con la naturaleza ni con la historia parece que ha caído parece que ha caído en el cielo ¿no? entonces fíjense este tipo de ideología no soy de aquí ni soy de allá son los días salen de donde no se nos oye de aquí ¡ay! que romántico si no porque mi patria es del mundo que eso esa es una afirmación individualista ¿qué tal? se me han caído un montón de mitos en esta serie aparece como desprendido de los lazos naturales pero no está desprendido pero aparece y cree ¿no? y por eso cree que puede vivir sin ningún problema Europa Estados Unidos Canadá Australia se le da lo mismo o sea la naturaleza es esa extensa chao historia la historia quedó en el pasado entonces es un poco lo que dice Marx ¿no? hasta antes del capitalismo había historia aparece el capitalismo desaparece la historia ahora es naturaleza el ser humano por naturaleza era individuo egoísta egocéntrico ególatra esa es una mera apariencia fíjense más abajo a los profetas del siglo dieciocho o sea son los liberales los intelectuales liberales ¿no? Locke propio Hume este propio Rousseau Hobbes etcétera etcétera son los profetas sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo por eso el la economía política clásica es nada sin el liberalismo es su ideología si no hubiese habido una ideología que justifique argumento y fundamente la necesidad y o pertinencia del individuo libre egocéntrico egoísta y ególatra es imposible la economía política clásica burguesa moderna europeo occidental y eurocéntrica ¿qué tal? ¿qué tal compañeros? ¿qué tal de acuerdo que están presupuestos 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 este individuo del siglo XVIII otra vez subrayenlo que es producto ¿no? o sea antes no solamente hay historia y cultura sino que también hay comunidad es producto es un resultado se ha producido eso eso quiere decir que antes de que se produzca no había eso quiere decir ¿si se entiende compañeros? es el producto por un lado de la disolución de las formas de sociedad feudal bueno aquí sociedad y hay que ponerlo en su comillas ¿no? porque en la sociedad feudal no había individuos el argumento todavía no está y eso vamos a ver varias veces como no está listo no está listo eso quiere decir pero por eso dicen que la de la escrita para nosotros nosotros ya tenemos la claridad de eso ¿no? entonces podemos ver Marx también las riega ¿qué tal? ¿no? pero eso lo que dicen es que Marx ¿cómo se llama? no fue consecuente no, no, nada que ver él es el cuate él es el aliado ¿no? y como todos nosotros también está en proceso ¿no? eso poco a poco vamos a verlo y por el otro de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo dieciséis ¿no? Marx está partiendo mil quinientos y pico ¿no? o sea está tomando en cuenta mil cuatrocientos noventa y dos en adelante mil cuatrocientos noventa y dos el siglo XV mil quinientos en adelante el siglo dieciséis ¿no? o sea a partir de ahí se han ido desarrollando ¿no? dice este individuo del siglo XIX que es producto por un lado de la disolución de las formas de sociedad feudal y por otro de las nuevas fuerzas desarrolladas a partir del siglo XVI se les aparece otra vez ¿no? la cantidad del exército ¿cierto? apareía se desaparece entonces ahora esto es leer con categorías ¿no? ya sabemos esta distinción y por eso carga que aparece la palabrita ¿no? hace algo que sospechómetro inmediatamente para ver en qué medida ¿no es cierto? está creciendo lo que se dice el individuo es apariencia ¿no? el individuo como subjetividad como fenómeno es el equivalente de la mercancía lo cual también es apariencia la mercancía parece que hubiese caído del cielo más caído del cielo que la mercancía capitalista hay un montón de presupuestos pero están diciendo fíjense antes en la mercancía la producción del individuo el individuo es el que consume la mercancía como fenómeno cuando la consume cuando consume la mercancía como fenómeno dicen va a suponer que este es el último celular ¿no? el más sofisticado ¿no es cierto? dicen este es el más moderno el más sofisticado etcétera etcétera ¿no? el más y por eso yo lo tengo estudiado se siente realizado muy importante es más hasta lo 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 presume ¿no? con las chavas especialmente wow tienes lo último ¿no? así como con los coches etcétera etcétera ¿qué es cierto? entonces en absoluto le aparece ¿qué tipo de vida humana está contenida en todo esto? no le aparece si se entiende es el mero aparecer en el mero ámbito de la apariencia se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado ¿qué quiere decir? ¿no? el modelo este modelo ideal no es propio de este tiempo sino que ahora lo han traspantado hasta el principio de los tiempos o sea los prejuicios del presente lo han disparado al pasado ¿no? entonces un poco lo que por decir todos los prejuicios que dice hoy como se llama la modernidad ¿no? en este caso el individuo no es un producto de la modernidad el individuo existe tiempos inmemoriales el capitalismo no es un producto de la modernidad el capitalismo venía desde siempre han habido gente que han exportado a otros solamente que nunca se ha dado de modo radical y aquí ya como desarrollado bueno aparece ya en su en su modo desarrollado o sea natural ¿no? por naturaleza eso quiere decir se les aparece como un ideal cuya experiencia habría aparecido al pasado no como un resultado histórico sino como punto de partida de la historia son los prejuicios del presente se los dispara al pasado y también al futuro ahora es visión de la realidad eso se llama modelo ideal por eso el modelo ideal es un marco categoriado se permite una comprensión de la realidad completa ¿si se entiende? ¿no? entonces aparece aquí como modelo ideal ¿no? en realidad es un mito ¿no? y el mito no se puede demostrar no como un resultado sino como un punto de partida de la historia aparece según la concepción que tenían de la naturaleza humana el individuo aparecía ¿ven? como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia entonces el individuo aparece puesto por la naturaleza ¿no? entonces por ahí digamos ¿no? ¿por qué los seres humanos son tan egoístas? naturales que por naturaleza son así no se puede ser otra cosa que por naturaleza es así ¿no? entonces igualito con el mercado ahora hemos descubierto con la economía moderna de que las leyes de que las leyes del mercado habían sido naturales o sea no podemos hacer nada frente a las leyes naturales ¿qué podemos hacer frente a la ley de la gravedad? nada ¿qué podemos hacer? y ahora el economista alemán ¿no? ahorita que del parlamento ¿cómo se llama? alemán así dice lo voy a citar en mi libro ya tengo la cita no podemos hacer nada frente a las leyes del mercado son naturales la economía moderna ha descubierto eso ¿no? y a partir de Marx tenemos cualquier cantidad de evidencia para mostrar que las leyes del mercado no son naturales son algo producido sistemáticamente por eso la miseria la destrucción se las producen sistemáticamente entonces si nosotros pensamos que las leyes del mercado son naturales no podemos hacer nada o sea hay que seguir explotando al ser humano van a seguir habiendo pobres lástima ¿qué podemos hacer frente a eso? nada una que otra bueno digamos lo que aparece en los partidos de fútbol ahora que está ¿cómo se llama? en los octavos de finales en la liguilla en el fútbol mexicano ¿qué podemos hacer? que la empresa quienes tienen dinero ayuden a como se llaman los pobres por cada gol de la América una nueva casita para un pobre por cada gol de Chivas una operación para así es lo único que lo podemos hacer más de eso no podemos hacer porque las leyes son naturales sigue diciendo hasta hoy esta ilusión ha sido propia de la época nueva esta ilusión además está destruyendo esta ilusión este modelo ideal esta apariencia este fenómeno siguiente paso cuanto más lejos nos remontamos en la historia tanto más aparece el individuo y esto se ve en las historias de la economía producidas por gente formada al interior de este marco categorial entonces en los libros que tiene mi este mi suegro él es economista estudia economía encontré dos o tres historias de la economía desde el punto de vista de economistas del modelo neoliberal entonces es increíble pero hacen unas reconstrucciones de la historia en el sentido desde el principio el ser humano era egoísta competente etcétera etcétera o sea tener todo este tipo de valores que era industrioso por decir que tenía los negocios al ahorro a la inversión etcétera etcétera a todos sus prejuicios pero bien metidos es una producción de un tipo de horizonte de sentido y cuando se enseña a los alumnos en las facultades de economía con este tipo de historias así es a mi esposa en clase de filosofía de derecho le decían ¿quieren ser modernos? bueno búsquense quien dominar entonces porque ese es el modelo decían o sea que estamos bien que decían los estudiantes de derecho porque nosotros ya dominamos a los guatemaltecos a los centroamericanos nosotros te los dominamos o sea que estamos bien fíjense porque han sido formados desde que han ingresado así es o sea que hay que mochar para que haya justicia así es maestra ¿qué le vamos a hacer? ¿si se entiende? o sea se forma con esa cosmovisión y esa gente es la que llega a las secretarías de economía y planificación desarrollo etcétera etcétera es caster y compañía salidas de Gortari como se llama Cedillo ¿no? tienen esa visión de la realidad a partir de esa visión de la realidad ¿no es cierto? se desabra un tipo de práctica un tipo de política ¿no? y orienta la transformación del país en ese tipo de sentido ¿no? y por eso el rifar este PMS es lógico tiene sentido quienes se oponen a eso son bárbaros ¿no? están fuera de la historia ¿si se entiende? compañeros si una dimensión o el concepto de un individuo oculta la naturaleza de la humanidad más bien la antropología humana y lo vas a pensar por la naturaleza o sea pero hay otra parte que si coincide o si debe coincidir con lo que hoy históricamente o por más informáticamente deseamos los seres humanos en un proceso violento de individualización y todo porque si no o sea si ellos tuvieran una categoría absurda digamos de los que son los sujetos no podrían probernar y entonces hay una parte digamos del concepto que ellos no están repopulados que si es real pero que ha sido producida la que no es la antropológica que siempre que nunca tuvimos que comunicar el mundo entonces estaba pensando en esto para preguntarte si hay o conoces algún estudio o tú mismo lo has hecho de que parte de todas las determinaciones del concepto liberal de un libro hoy y últimamente son reales o sea es una cuestión de hecho ¿no? y como lidian con la parte que hacen pasar por reales y el valor como es bueno es como la a ver como la 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 bueno el mentiroso es mentiroso porque conoce la verdad ¿no? y ese problema es de la ideología la ideología parte de juicios de hecho ¿no? es la primera parte el problema es que se deduce a partir del juicio de hecho ¿no? por ahí digamos independientemente de que sean individuos o no los seres humanos tienden a la felicidad ¿sí? es un juicio de hecho ¿no? ¿tienden a la felicidad? ¿tienden a consumo? sí y así sucesivamente son juicios de hecho a los cuales se parte tiene que partir evidentemente de juicios de hecho el problema el problema el problema es que se deduce a partir de eso ¿no? por eso es que no se puede poner en suspensión la tematización relativa a los juicios de hecho por eso Hume y Popper son interlocutores como se llama legítimos válidos en ese sentido porque ellos parten del juicio de hecho ¿no? el capitalismo produce es un juicio de hecho el problema es a costa de que ¿no? o sea es lo que le sigue ¿no? ha producido avances sí, es cierto ¿pero a costa de que? y así sucesivamente ¿no? pero este si me quedo solamente con eso me quedo pues ni modo hay que seguir sacrificando a gran parte de la humanidad para que esto acontezca suceda etcétera etcétera ¿no? una un pequeño detalle ahorita está circulando en este en internet así firmas adhesivas a los CELCNAM ¿no? son este un pueblo una nación otros pueblos originarios del sur de la Argentina sur de Chile que giraban de la Patagonia más abajo durante milenios han vivido ¿no? los españoles no han llegado digamos a exterminar nada de eso pero los los argentinos y chilenos fundamentalmente argentinos ¿no? cuando la Patagonia era chiquito entonces fueron detrás de sus tierras ¿no? entonces el detalle es el siguiente esa zona es muy extensa es grande así como las sillas de Chihuahua pero grandísimas unas zonas entonces a una persona físicamente a pie girar todo su espacio entre Chile porque podía cruzar la cordillera todo eso era imposible a una persona una vez en su vida hacer digamos el más longevo más avieso digamos podía haber hecho el giro todo eso pero que pasaba que toda esta gente conocía muy bien el territorio lo conocían de memoria de tal modo que cuando llegan los ingleses ¿no? con sus perros de casa si no hubiese sido por el zifle inglés y los perros de casa no los exterminaban porque estaban defendiendo ellos entonces con el zifle y los perros de casa los podían perseguir y hasta acosalados y al final bueno los fueron eliminando 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 hasta el final pero el detalle es el siguiente ¿cómo ellos pudieron conocer esta zona tan grande de tierra? ¿cómo? ¿cómo? entonces yo leí hace muchos años unos cuentos en los cuales bueno nada ¿no? como por decir digamos ellos están como en el Zócalo en Coyacán algo así por ahí y hasta los cerros que están por donde se va a Cuernavaca ellos pueden ver ahí y pueden ver a los ingleses que están bajando con los perros dicen están persiguiendo ¿qué hacemos? ¿nos vamos a Puebla o nos vamos a Poluca? estoy poniendo ejemplos ¿no? estoy poniendo ¿qué hacemos? entonces dice se reúnen con los sabios con los ancianos ¿no? se reúnen ahí y entran algo así como en una sesión ¿no? de este ¿cómo se llama? meditación dicen iremos a Toluca eso es lo que no podían entender los ingleses así ¿cómo podían tener un conocimiento del territorio? pero impresionante respuesta la modernidad es un desprecio sistemático de todo lo espiritual por lo cual razón por la cual optan por lo material en este caso la ciencia y la tecnología cosa que nuestros pueblos originarios por el desarrollo espiritual que tuvieron ellos podían sin ciencia y tecnología pero por el desarrollo espiritual que tenían ellos podían viajar ¿no? o sea no necesitaban el avión pues ni el helicóptero es lo que estoy diciendo o sea no necesitaban extractivismo ¿no? no necesitaban ciencia y tecnología para poder hacer lo que la modernidad lo puede hacer solamente con ciencia y tecnología o sea con extractivismo con destrucción etcétera etcétera ¿si se entiende? y no solamente se podían hacer sus viajes y conocer digamos espiritualmente bien todos sus zonas sino que ojo sin destruir las naturales y sin ejecutar al ser humano sino espaciales siderales por eso hacían descripciones impresionantes de como se llama el universo ahora estoy hablando de los CERNAN ¿quién se acuerda de los CERNAN? ha sido entonces ahora está circulando esta información porque ellos al final decidieron ir a un lugar a morirse ¿no? porque ya se iban a morir entonces ese lugar los araucanos y demás decidieron declarar tierras sagradas y hasta ahora están ahí bueno han descubierto oro o metales preciosos que hay debajo entonces el gobierno quiere dar en concesión a una minera para que exporte eso ¿no? entonces están reclamando finanzas para que no ¿si se entiende? ¿no? para terminar compañías porque ya pero la época que genera este punto de vista esta idea de individuo aislado estoy en la en la página cuatro en el segundo párrafo más o menos a la mitad la época que genera este punto de vista esta idea del individuo aislado es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado al presente o no está diciendo las relaciones humanas ojo está diciendo las relaciones sociales y muchos lo han interpretado como relaciones humanas no son relaciones humanas ahí está diciendo relaciones sociales ¿si se entiende? o sea las relaciones entre individuos que no había empezado en el siglo XVIII sino que había empezado fines del siglo XV principios del siglo XVI en ese tiempo en el siglo XVIII han llegado a su máximo desarrollo es producto de todo eso un poco más abajo la producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad más abajo no es menos absurda que la idea de un desarrollo de lenguaje sin individuos que vivían juntos y hablen entre sí ni siquiera habría que exosar el punto si esta tontería ¿ven? ¿qué tal? es el lenguaje de Marx ¿no? la producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad no es menos absurda que la idea de un desarrollo de lenguajes sin individuos que vivían juntos y hablan imagínese un niño ¿no? a ver a esto le voy a llamar pared ¿no? y como está con color entonces yo le voy a llamar blanco va a ser pared blanca o un niño que ni siquiera sabe hablar nada de eso es lo que está diciendo alguien tuvo que haberle enseñado y hay experimentos que se han hecho a niños que no les han dado nada o sea de lenguaje nada es como animales no hablan nada así no y a animales ¿no? a quienes les enseñan a hablar hay hay el video de un de un gorila a quien le han enseñado a hablar ¿no? y razona y ve la televisión y yo no he visto pero dice que ahí está el video en el cual dice ve el gorila la televisión la destrucción que el ser humano está haciendo y dice ay este ser humano tan tonto está destruyendo a su madre a su madre está destruyendo a la otra está destruyendo y después dice al final dice dice que dice yo no he visto pero no se da cuenta la naturaleza la está mirando si el día le enseñó a hablar aprendió a hablar entonces la o sea la producción la producción del modelo ideal gracias al cual es posible es absurdo o sea no tiene sentido es un modelo ideal y por eso la consecuencia de eso es también absurda es la barbaridad es la destrucción sistemática ¿si se entiende? es lo que están haciendo y está empezando a como se llama desarrollar este tipo de argumentos ¿no? entonces ¿quiénes hacen eso? en plena economía moderna Bastiat Carey hasta Prudón y era socialista Prudón y así sucesivamente entonces ahora tenemos muchos marxistas que están diciendo hay que volver a la capital todo eso siguen con este tipo de prejuicios ¿no? toma uno han publicado están publicando toma dos y así y son marxistas europeos menos mal bueno compañeros aquí nos detenemos nos vemos el próximo ¿cómo se llama? lunes es la última sesión termina el semestre y nos vemos al siguiente semestre ¿está bien?